Le pedimos oración al Padre Juan Diego y bendiciones especiales y también a toda la comunidad como también no solamente con las bendiciones y oraciones nos han acompañado y nos acompañarán sino también con toda la mercadería y todo lo que llevamos para allá. Muchas gracias. Bueno, gracias y confiamos que a la vuelta, al regreso, vamos a compartir cómo nos han ido estos días, estos cuatro días que por la bendición de Dios nos provee todo lo que ha dicho Inés y junto también a Guadalupe y a Hugo conformamos este grupo que por primera vez vamos a visitar a nuestros hermanos Huichi y Criollo. Gracias a todos.